¿Qué tal amigas y amigas de Corte de Milla? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en esta sección del blog en el cual tratamos de ayudar un poco a resolver sus dudas en relación a productos y servicios del medio automotriz en especial lo que manejamos nosotros que son artículos que no necesariamente son de reemplazo original En esta ocasión vamos a hablar acerca de los filtros KIN vamos a hablar acerca de los filtros universales que si bien muchos de ellos forman parte de los kits de aplicación específica hablar de todo es imposible ¿Por qué? Porque KIN maneja infinidad de partes pero en esta ocasión el principal fin de este video es que ustedes sepan distinguir entre un filtro KIN original y un filtro KIN pirata y en lo personal yo no he visto filtros de aplicación específica KIN piratas ¿Por qué? Porque la producción no es tan barata pero los filtros universales si hay piratería así que ahorita les vamos a dar la información para que conozcan a grandes rasgos las características de los filtros KIN sepan cómo diferenciar un original de un pirata y ya de ahí ustedes tomen la decisión sobre cuál compran Ok, vamos a empezar hablando de los filtros KIN los originales que es un filtro hecho en California, Estados Unidos son filtros que como todo habrá gente que hable bien de ellos habrá gente que hable mal el chiste es que son unos de los líderes del mercado no digo que son los mejores, no digo que son los peores simplemente es de lo más comercial y a mi gusto es un buen producto algo costoso por la misma manufactura que tienen el origen de la misma pero muy buen producto les voy a enseñar, ahorita es un filtro que es de lo que nosotros más movemos en México y que en cuanto a diseño es de lo que yo más he visto que incluyen los kits de aplicación específica este es un R0930 KN original hecho en Estados Unidos el elemento filtrante es algodón la principal característica de estos filtros que es lo que también les ha ganado muchos detractores es que van aceitados van aceitados, el filtro originalmente es blanco aquí viene uno sin celofán pero cuando le aplican el aceite lubricante se vuelve de este color entre rojo, morado y rosa ok, bueno cuando se aplica de forma moderada es un filtro que trae aquí abajo su número de parte uno de los problemas de KN a mi gusto es que los filtros no traen número de parte en el mismo filtro traen número de lote pero no traen número de parte entonces si tú no conoces los filtros si no sabes cuál es el filtro original y cuál es el pirata te la tragas completa este es un filtro R0930 de lo más comercial su caja, estas ya son cajas es el modelo más nuevo aquí viene su número de parte este número de parte ustedes lo pueden checar en el momento que gusten en knfilters.com y se van a dar cuenta que sale la aplicación bueno sale el tipo de filtro en dado caso si es aplicación específica sale para qué vehículos son salen sus equivalencias y vienen las especificaciones esta caja lo traen no todas las cajas traen las especificaciones pero en internet si lo encuentran ok no necesariamente los filtros cayenne son tapa de plástico hay tapa cromada y hay tapa con un invertido incluso hay algunos filtros los que son de carburador que tienen este la tapa incluso también es filtra ok aquí es donde lo pueden ver donde pueden aparecer un filtro con tapa cromada viene grabado lo que les decía del color es un color muy peculiar característico de los filtros cayenne aquí abajo dice cayenne y aquí trae un número de lote que no es el número de parte ok no se confundan no es el número de parte por otro lado tenemos los cayenne chinos que son productos originales porque porque están respaldados por cayenne que es este este es el RG1001RD y están los RG1002RD que son filtros más altos pero el diseño es el mismo este es un filtro hecho en china aquí viene filtro hecho en china pero con su número de parte ustedes lo checan en la página de cayenne y les va a aparecer viene troquelado y es cono invertido ok viene con entrada de 4, 3,5 y 3 pulgadas aquí viene 4, 3,5 y 3 pulgadas vienen con todas las especificaciones que es patrocinador de NASCAR y demás y viene en su blister estos no vienen aceitados usualmente cuando cayenne mete un filtro en blister te manda el aceite aparte para que no se haga aquí cagadero en el mismo blister ok también lo hay en otros colores para hacerlo más atractivo azul y estos filtros compiten prácticamente con las demás marcas que igual maquilan en china como lo son Edelbrock que esos incluso los llegan a encontrar en el AutoZone que son maquilas pero traen la marca de una marca más bien una marca reconocida pero a mi juicio la principal razón por la cual le sacaron estos porque KN hace bien en no mudar su maquila a otros países es porque en el mercado aparecieron estos ok este es el famosísimo o no tan famoso KN chino pirata copia clon réplica o como lo quieran llamar es un filtro que viene grabado igual dice made in usa lo cual es mentira y trae un número de lote arriba que por lo general es el mismo porque es el mismo molde que hacen para todos y como podrán ver es igual que el filtro KN chino con licencia viene rojo pero porque así es el elemento filtrante no porque venga aceitado este pues no no tiene nada no tiene nada de aceite pero mucho de lo que le ayuda es su caja caja de diseño viejo porque estas cajas ya no la traen los filtros nuevos pero en lo que se van a dar cuenta número de parte si ustedes buscan este número de parte en la página de KN no lo van a encontrar porque no existe por lo general los números de parte de KN de los filtros de aire cuando son únicamente filtros no kits de aplicación específica empiezan con una letra que por lo general cuando son filtros de este tipo es R cuando son filtros de reemplazo original que son redondos empiezan con E o cuando son filtros de reemplazo original planos empiezan con 33 ok este número de parte no coincide no es ni siquiera que corresponde a otro número de parte la caja pues trae toda la información viene aquí la página de KN viene aquí todos los detalles por así decirlo vienen incluso en español y en inglés pero pues es una caja copia ok así que señores si ven este digo si bien el tamaño cambia es básicamente un clon del R0930 digamos que lo mismo pero más barato y no ni siquiera es lo mismo cambia cambia bastante el elemento filtrante este es algodón es un elemento filtrante discúlpenme la redundancia pero es para filtrar y este pues es un producto hecho para competir de manera barata con este los filtros KN filtran hasta un millón de micras son filtros que no te dañan el motor en uso en condiciones normales si llegaran a tener situaciones de extrema este de polvo extremo por así decirlo construcciones o similares pueden comprarle los las bolsitas que cubren los filtros que son igual originales de KN y ya con eso no tiene ningún problema y le restringe no más del 10% de la capacidad de filtrado del filtro para estos pues también les pueden poner las bolsitas accesorios y demás pero pues es un filtro pirata es una copia que si bien no es mal producto realmente viene bastante bien vulcanizado viene bien hecho pues tampoco se vale que se los vendan como un filtro original no en dado caso pues que les comento sabes que señores esta es una réplica ustedes sabrán si lo compran o no así que ustedes ya saben ya saben las características ya saben como diferenciarlo y además bueno un plus que por lo general traen los filtros de KN que son unas pequeñas instrucciones que vienen muchas veces en inglés y su calcomanía cosa que no trae la réplica copia pirata o como le quieran así que señores pues ya tienen un elemento más para saber diferenciar que no les den gato por liebre si van a comprar el original vale la pena es un poquito caro pero es buena manufactura si van a comprar el chino también sale en general sale bueno es un filtro muy vendido y si van a comprar la réplica pues nada más que no se los vendan como calle en original que les digan sabes que es una réplica y ustedes tendrán la última palabra señores hasta aquí los dejo espero les haya servido vamos a tener más videos como este más adelante agradecemos sus dudas quejas comentarios y sugerencias a nuestro correo que es cuartodemilla roba hotmail punto com o también estamos en redes sociales en instagram como autoboutique guión bajo cuarto de milla o en facebook diagonal cuarto de milla todo con letra así que señores gracias por seguirnos gracias por sus comentarios nos vemos en la próxima y se lo lavan y se nos vemos en la próxima y se nos vemos en la próxima